Contento de que en Santa Fe se haga un torneo de estas características, de esta magnitud. Un argentino con todas las provincias, con todas las asociaciones, las federaciones, mejor dicho. Creo que es algo muy lindo, algo que a los chicos de esta edad les hace solamente bien. Una competición distinta a la que están acostumbrados a jugar, que los hace desarrollarse. Y bueno, lo personal, ser parte de alguna manera, me pone muy contento. Lo que he podido hablar con los chicos y entrenadores y demás, nada, que aprovechen cada momento. Pasa muy rápido esto y viene en flash a la cabeza de cuando a uno le tocaba jugar este tipo de torneos. Y parece que fue ayer, pero... Con buena nostalgia, digamos. Bastante, bastante, bastante. Ya ha pasado mucho tiempo, pero se siente, ¿no? El hecho de que va llegando un torneo, ves todas las provincias, ves los chicos que buscaditos cada uno con su indumentaria. Y bueno, cada uno tratando de hacer hoy, son todos campeones y a partir de un rato que empiezan a jugar, ya empiezan a verse las cartas. Sensaciones encontradas, ¿no? Porque alegría con el inicio de este torneo, pero también por el tristeza, por el fallecimiento de Carlos Berga. Lo conocías, has tenido relación, ¿qué se puede decir? Tristeza, creo que la palabra, lo que no ha pasado todo, ¿no? Cuando nos hemos enterado lo que le ha pasado a Carlucho. Nada, un abrazo fuerte a él, a la familia, después de todo esto. Carlucho creo que es uno de los grandes jugadores que ha tenido, no solo Santa Fe, sino el país. Ha hecho cosas importantísimas y creo que va a ser recordado por todos, como te digo, no solo a nivel de Santa Fe, sino a nivel nacional. Hasta el día de hoy, yo junto con The Boy, me entreno en clubes como regatas, que no tienen nada que ver ni conmigo, ni con Carlucho. Viene gente y te dice, ¿cómo jugaba Berga? ¿Qué jugador? ¿Qué esto y aquello? Ha dejado mucho, ha dejado una marca muy grande, que ojalá que se pueda ir transmitiendo a los chicos, porque son gente que han hecho mucho por este deporte. Y está bien que se los recuerde de la mejor manera por todo lo que han hecho.